de las calles del Callao se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus vecinos y es que no solo deben preocuparse de no ser víctimas de la delincuencia, sino también de no tropezar con grandes montículos de basura y desmonte que han invadido las pistas y veredas. Esta es la cuadra 44 de la avenida Perú en el primer puerto. Aquí lo que debería ser un bulevar para grandes y chicos con asientos y ciclovías se ha convertido en un verdadero basural. Aquí no solo podrá encontrar muebles, ladrillos, botellas de cerveza, sino también residuos orgánicos que representan un foco infeccioso. Cansados del abandono de las autoridades y de convivir con este inundicia por meses, los vecinos salieron a las calles a alzar su voz de protesta. No queremos basura, no queremos basura. Hemos pedido al alcalde en tres oportunidades personalmente, conversado con él, para que erradique este desmonte y basura que hay acá en la verba central de la provocación Perú. ¿Qué le han dicho? Que lamentablemente no hay presupuesto, pero es una palabra práctica fácil y muy sencilla que tiene él cuando debería de ver de qué manera, con las unidades que tiene, erradicar todo este desmonte. Pero lo que más preocupa a los vecinos sumado a estos residuos es que delincuentes han convertido el lugar en su guarida. Si no observe cómo este sujeto de casaca azul sale de entre los muebles que acondicionó para pasar la noche. Gente de mal vivir viven acá, fumones, delincuentes, y eso lo no queremos para nuestro pueblo. Es un peligro constante para nuestros niños, para las mujeres que cruzan esta vereda de la verba central en horas de la noche, imagínense. Esta misma situación se repite a lo largo de cinco cuadras e incluso en los exteriores de los colegios como Franco Peruano, que viene afectando la calidad de vida de los vecinos y escolares, y que según el municipio del Callao, es responsabilidad de la empresa Slim a cargo de la limpieza del distrito. Como usted observa, señorita, mira el basural, todos los días los niños tienen que aspirar, inhalar esos malos olores, el peligro, como lo vuelvo a decir con el tránsito, no hay vereda ni pista, entonces tenemos dos cuadras circundantes, todo está, como usted está observando, totalmente peligroso. Esta realidad pone nuevamente en la mira a los candidatos municipales del Callao, quienes deberán presentar propuestas sustentadas de cómo podrán combatir estas problemáticas que aquejan a sus vecinos, quienes se mostraron desconfiados con las promesas de los candidatos. Bueno, que siempre entran para robar, nada más, no, lucrarse a ellos mismos, nada más, no, que van a la política de peor en peor. ¿Ya tiene elegido su próximo candidato? No, 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 nada. ¿Y qué cree que le falta al Callao? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, le falta seguridad, bueno. No, la verdad, no, 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 yo estoy muy descontenta ya con todo lo que se viene viendo, no, gracias. ¿Qué cree que le falta al Callao? ¿Cuál es el principal problema? Callao, hay la delincuencia, sí, en eso sí, deberían poner, no sé, más serenazgo. Pese a la desconfianza, es responsabilidad de los votantes informarse sobre las propuestas de los candidatos y tomar una buena decisión en las próximas elecciones municipales.